Diariamente Eres tú lo más querido Pero a veces he llorado Cuando llegas a mi lado Pero ya no estás conmigo Diariamente Nos buscamos todavía Y al sentirte tan ausente No hay ninguna soledad Como la mía Diariamente Pruebo el pan envenenado Pues cambiaron ya tus cosas Tus palabras amorosas Y tu beso acostumbrado Y te juro Yo mentiras no recojo Lo he leído diariamente En el raro abecedario de tus ojos Dejar un cariño tirado Perder el bienestar Atropellar la vida Por un amor Que se mete en el alma Y la tiene vencida Después Ese amor no comprende Y también se quiere ir Para mi desconsuelo Sin apreciar Todos mis sacrificios Y todos mis desvelos De qué sirvió quererte Si jamás comprendiste La pena mía De qué sirvió quererte Si hasta quieres negarme Negarme que te quería Mejor Que las cosas se queden Un tiempo Como están Y si el amor no viene Al menos sé Que pudimos pensar En lo que nos conviene Amor mío Tu rostro querido Nos ha de guardar Secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta Decir que me quieres No me vuelvas loco Con esa verdad No lo digas No me hagas que llore De felicidad Cuanta envidia Se va a despertar Cuantos ojos Nos van a mirar La alegría De todas mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad Olvidaba Decir que te amo Con todas las fuerzas Que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Tanto tiempo Disfrutamos Este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor A mí Si negaras Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría Con abrazarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Tienes ya Sabor A mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más De mil años Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor A mí Sabor Sabor A mí Sabor 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 Gracias.